Así que, si los que no se van en el rapto de la iglesia, se dejan marcar, bueno, usted quedará vivo por un día, dos días, un mes, no sé lo que soportará usted con los demonios, no sé cuántos demonios entrarán en usted, 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, no sé cuántos demonios entrarán en usted, pero al final de cuentas usted va a ir al lago de fuego y azufre para siempre con su marca 666. Así que no se deje marcar y lo único que usted debe saber es resignarse y buscar cuanto más gente, cuanto más gente posible. ¿Dónde está el valor? El valor va a nacer cuando usted se dé cuenta de lo que sucedió y que un montón de gente anda desesperada diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Que usted los pueda tomar y enseñarles la palabra de Dios. Pero cuando venga la apretura, no se asuste, porque la apretura va a ser apretura. Y el momento amargo va a ser, no va a ser amargo suavecito, va a ser muy amargo. Y lo oscuro no va a ser un oscuro más o menos, va a ser muy oscuro. Y el dolor no va a ser un dolorcito, va a ser un dolor muy fuerte. Y el miedo va a ser terrorífico. O sea que a último momento muchos van a negar, a último momento muchos van a traicionar a Cristo. Y por no ser atormentado decir, bueno, yo me voy a marcar. No, no, que pase lo que pase, que pase lo que pase. Y se marcan y al rato los demonios entran en ellos. Así que tenga presente que es mejor, ahora, entregar su vida a Cristo. Está a punto de suceder. Está a punto de suceder. Miren amados, yo les digo, y se los digo una vez más. Este año nosotros vamos a ver la construcción del templo. Este año vamos a ver antes una guerra. Una guerra donde alguien va a usar un arma nuclear. Escuchen bien lo que les digo. Alguien va a usar una bomba nuclear. Tirar una bomba nuclear en Corea. Tirar una bomba nuclear en Israel. Tirar una bomba nuclear en Siria. Tirar una bomba nuclear en Damasco. Y se armó una para rodear a Israel. Y empezaron a matar judíos, como dos millones de judíos. Y alguien paró la mano. Alguien paró la mano y dijo, paren, 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 paren. Pero va a haber una matazón y va a haber un desastre. Eso usted se lo viene tranquilo. Y ahí cuando digan, paren, paren, paren. Ahí va a aparecer el famoso hombre de paz. Que va a hacer la paz. Y les va a construir el templo. Y va a hacer la paz en Israel, con los palestinos, con los árabes. Y entonces se va a sentar en el trono como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero antes que ese personaje aparezca, se va a la iglesia. Pero usted y yo tenemos que ver una guerra. Que alguien va a aparecer a parar esa guerra. Y va a mover la construcción del templo. ¿Están entendiendo? Y eso va a pasar todo rápido. Probablemente en menos de un año. Todo eso. Porque el Señor va a compactar las trompetas. Las va a compactar. Y va a pasar todo rápido. Primero. Va a pasar rápido porque el Señor nos va a meter a nosotros en un sueño. ¿Están acá? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora escuche bien. Esos sueños para despertarlos bien. Porque lo que les voy a decir es muy importante. Porque lo tienen que comprender. Si usted se pasa en vela toda la noche. La gente que trabaja de noche me va a entender bien. Si usted, supongamos, se acuesta todos los días a las 3 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y al otro día usted se levanta. A las 11 de la mañana. Luego se come algo. Y se vuelve a dormir a siesta. A las 2. Y se levanta a las 6 de la tarde. El día se le terminó. Si usted vive ese ritmo de vida. ¿Qué va a pasar? El día es cortito. Y la noche es más cortita todavía. Por tanto pasa. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y usted dice. ¡Wow! ¿Cómo pasó el año? Bueno. Ese tipo de actividad. Va a estar dada por el Espíritu Santo. Es como un adormecimiento. Es como un adormecimiento a nuestro intelecto. Que van a pasar las cosas. Y no le vamos a dar importancia. Entonces nos va a parecer que el tiempo se acortó. Pero es el Espíritu Santo que va a tomar la mente del pueblo de Dios. Y no va a permitir que el pueblo de Dios se aperciba realmente de lo que está pasando. ¿Están entendiendo? Entonces nos va a parecer que el tiempo está cortitito así. Pero sí, de verdad va. Él lo va a cortar. Aunque los científicos digan que el día tiene 16 horas nada más porque la tierra se movió y cuando gira la tierra ya hace de una manera que como una gambeteada le está haciendo al sol. Que toda la explicación que quieran. Pero el tiempo se va a cortar. Y si el Señor no acorta esos días no se salva nadie. Por causa del espíritu de iniquidad que ya está entrando en la tierra. La visión que tuvo Macarena fue bien real. Yo digo, sí. El diablo está viniendo. Él sabe que ya el tiempo de la gracia se va a terminar y Belzebú, el príncipe de los demonios, va a entrar y se va a meter en un líder religioso a nivel mundial. Y ese líder religioso es el que va a preparar el mundo para el anticristo. La Biblia le llama el falso profeta. Tiene el cuerpo como de un cordero pero habla como dragón. ¿Qué significa que parece cordero? Significa que es muy bonachón, muy bondadoso, pero habla como dragón. Habla maldades. Y va a hablar maldades contra el cielo. Pero no podrán hacer nada mientras esté la iglesia aquí en la tierra. El asunto está cuando la iglesia sea quitada. Entonces, sí, él va a presentar al anticristo y va a decir maldades contra Dios y que eso que desaparecieron. No, no, no. Que Jesús ni que nada. ¿Cómo se lo va a llevar Jesús si yo soy Jesús? Yo estoy aquí. Yo no me lo llevé. Esos fueron los ovnis y los platillos voladores que se lo llevaron. ¿Está escuchando? Ellos dicen que hay una nave espacial que es tan grande como el medio planeta Tierra. Y que viene. Muéstrame las fotografías que están en el escritorio. Agranda la bien amor. Mire eso. Ellos creen que hay una ciudad guiada por lo extraterrestre y que eso está lleno de platillos voladores. Y que eso es una enorme ciudad que produce su misma energía y todo lo demás. Y que viaja por el espacio y que puede desaparecer a velocidad de la luz. Y que eso está entrando en la Tierra, en el área cerca del sistema solar. Y que de ahí van a salir platillos voladores para... Muéstrame la otra. Acá. Naves interestelares. Naves interestelares alrededor de la Tierra. Que se van a llevar mucha gente. El diablo es loco astuto. Él tiene que... Tiene que idear qué decirle a la gente. Porque si... Si Cristo se llevó a su pueblo, el diablo no va a decir que fue Cristo que se llevó a su pueblo. Y nosotros nos quedamos. Así que yo soy el diablo. Él no le va a decir a nadie que es el diablo. Él va a negar que existe Dios. Pero tampoco le va a decir que él es el diablo y que va a destruir el mundo. Él va a decir, no, simplemente... Dimos un salto hacia la nueva evolución. Una nueva era. Y los que se fueron, se fueron para no regresar más. Van a venir dentro de 5.000 años a lo mejor. Se los llevaron los platillos voladores. La Tierra es nuestra. Vamos a seguir trabajando. Cuando es una nueva era y vas a saber qué ocurre, como decía el pastor, y cualquier sonsería y la gente se lo va a querer. Pero están preparando todo. Todos están preparando para que el mundo lo crea. Y déjeme decirle una cosa. Que el internet es una herramienta que ellos la crearon para no tener que usar los informativos porque los informativos los compromete a ellos. ¿Me entiende? Es como que usted quiere agarrar a un mono y espera que el mono no esté, pero va y le prepara la trampa. Y luego usted se va. Y lo está mirando de muy lejos con una cámara. El mono viene y mira, ve todo tranquilo. Y va a comer la comida que usted le preparó. Él no sabe que usted lo está mirando. Él no lo ve a usted. Pero usted lo está observando. Entonces usted sabe cuando el mono está comiendo la comida y ahí le ponen cámaras cerca, en la selva, en todos lados, y están estudiando. Pero ahora ya pusieron como 5.000 cámaras en los desiertos, en la selva, en las montañas. Pero no es para estudiar National Geographic la vida silvestre, la vida de aquí, la vida de allá. Es para observar a los creyentes. Que los creyentes van a disparar por los montes y por la montaña para escapar de la gran tribulación. Y ellos van a saber dónde están. Lo están chequeando. Saben cuál es la entrada a la cueva, saben dónde tienen, saben dónde irse. Ellos lo están chequeando. ¿Están entendiendo? Por eso, que te vayas, que te vayas de la ciudad, es cierto que va a haber caos y va a haber saqueo y va a ser horrible quedarse. Pero yo le pregunto a usted, ¿a dónde se va a ir si usted se queda? ¿A dónde? Si usted conoce por acá algún lugar medio aislado y que haya agua, usted piensa que usted es la única persona que conoce ese lugar. El que llega primero va a venir armado. Y cuando usted vaya, le va a hacer acercarse. ¿Y qué trae para compartir? Y agua, y comida, y chocolate, y café, y té, y carne, y... A ver, a ver, a ver. Bueno, déjalo todo acá. Bueno, ahora, pum, pum, pum. Te van a matar. Te van a sacar lo que ellos precisan, te van a matar. Porque se va a venir todo el mundo. Entonces, va a ser una guerra sin partez. Si tú te quedas, no te queda otra. Ahora, que quedarte con toda la gente posible, enseñarles la palabra para que ellos se salven y no se dejen marcar. Y estudiar la Biblia. Eso de andar huyendo y yéndose, ¿a dónde se va a ir? Si los tendrán chequeado enseguida, nosotros, ¿dónde que estamos? No están mirando de arriba al satélite. No hay lugar en el mundo que usted se pueda esconder. ¿Está escuchando? Los únicos que se van a esconder van a ser ellos en las cuevas. Pero Dios ya les puso en el corazón de ellos que se escondan en las cuevas. Todos ustedes, traigan sus millones, traigan su oro, traigan su plata. Hay uno que el otro día estaba mostrando que la copia de una Mona Lisa que le salió como 80 millones de dólares, ya preparó un baúl, todo electrónico para cerrarlo, todo digital, con rayo láser, para cuidar a la anaconda, a la yaconda, a la anaconda de la vibra, para cuidar a la yaconda, para que cuando venga un nuevo mundo tenga un arte de esos, para que, que valen millones y con eso supuestamente puedo vivir. Todos lo van a meter, ¿sabe dónde? En los bunkers. Y Dios dice, sí, traigan todo su oro, traigan toda su plata. ¿Qué dice la Biblia? Arrojarán su plata y su oro, ¿a dónde? A los topos y a los murciélagos. ¿Pero qué va a hacer Dios? Le va a mover la montaña arriba a la cabecita de ellos. Solamente que Dios va a juntar el techo con el piso. ¿Sabes qué significa que Dios junte el techo con el piso? ¿Qué pasará con ello? Es el que te ha aturado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa eso? ¿Como una cucaracha? ¿Va a quedar aplastado? ¿Cuántas toneladas de piedra? A lo mejor están buscando la piedra más dura, la roca granito. Y van para adentro de la montaña y luego para abajo de la montaña. Y cuando todo eso se hundan, no leyeron la Biblia, son los tontos. Con toda esa plata, podían haber predicado la palabra, darle comida a los pobres y hacerse tesoro en el cielo. ¿Sí o no? ¿Pero qué hicieron? Quisieron huir diciendo, nosotros nos vamos a salvar y todos ellos van a morir. Y Dios dice, ah, sí, ustedes se van a salvar. Bueno, métanse todos ahí adentro. Que mi palabra dice que las montañas cayeron. ¿Y dónde van a caer? Arriba de sus cabezas. ¿Cómo van a quedar? Como cucaracha. Así que van a morir aplastados con tos. Miren, aguas termales tienen ahí abajo. Aire acondicionado tienen ahí abajo. Comida, medicina, fruta, chocolate, pasta de dientes, piscina. Todo tiene ahí abajo. Con toda esa riqueza, abajo. Se les va a caer encima. ¿Están entendiendo? Ahora déjeme decirle esto. La nación de Israel, en cambio, será guardada en un búnker. Donde solo Dios sabe dónde está. Dios la esconderá, pero a ellos no los matará. Pero para sacarlos de ahí, el Señor los va a sacar con un silbido. Y van a ser arrebatados. ¿Y dónde van a ir? Al monte de los olivos y mirarán al que viene descendiendo. Ahí van a estar, al pie del monte de los olivos. El monte de los olivos por un terremoto se hará una gran llanura. Y los ángeles vienen con todo el material para construir el cuarto templo. El primer templo lo construyó Salomón, lo destruyó Nabucodonosor. El segundo templo lo construyeron los tiempos de Edra y Nehemias, lo destruyó el emperador Tito de Roma. El tercer templo lo va a construir el anticristo, lo va a destruir Jesús en la batalla de Armagedón. Y el cuarto templo lo va a construir el Señor y va a durar mil años. ¿Están entendiendo? Mil años va a durar ese templo. Pero lo va a construir el Señor con material del cielo. Y se va a cumplir la escritura que dice que será la hermosura de toda la tierra. Y todas las naciones irán a Jerusalén a buscar la palabra del Señor. Todas las naciones irán. Y la iglesia vendrá y estará ahí, en Israel. Israel se empezará a multiplicar. ¿Y qué sucederá con el resto de las naciones? Están todas en el suelo, son ruinas. Y en sólo 100 años se los come la hiedra. En sólo 100 años desaparece todo. No hay árbol. Vaya y vea un cachilo viejo de hace 100 años atrás. ¿Qué le queda? No. No existe goma, no existe rueda, no existe tabla, no existe madera, no existe ropa, no existe nada. Y todo lo que quedó más o menos entero después del terremoto, el gran terremoto mundial, donde todas, dígale que está a su lado, todas, significa que no queda ninguna. Dígale que está a su lado, significa que no queda ninguna. Una, todas las ciudades de las naciones, número uno, todas las naciones. Número dos, de cada nación, todas sus ciudades. Por tanto, todas las ciudades del mundo, ciudades chicas, ciudades grandes, todas cayeron, todas. Todas, todas las ciudades de las naciones cayeron. Uno, dos, todas las montañas, toda, montaña chica, montaña grande, cerro, colina. Todo lo bajo se ha alzado y todo lo alto se baje. Quiere decir que la tierra se va a enloquecer y se va a zarandear y se va a mover. ¿Está escuchando lo que le digo? Yo no sé si ustedes tienen ni idea de lo que es estar cerca de la cordillera de los Andes, pero yo a las dos de la tarde volé en avión arriba de la cordillera de los Andes. Y es horrible, no es feo, es horrible la cordillera de los Andes. La altura que tiene y ciudades como la ciudad es alto, de a 15 kilómetros arriba, se ven como que si fueran un montón de tapitas, todas blanquitas así, donde cada tapita sería una manzana. Y están al borde de una cosa, y hay un hilito como el hilito de un zapato, así que es la única ruta que hay. Y todo lo demás es grande mole de piedra. Yo digo, ay Señor, cuando esto tiemble, el primer temblor que haga ya no queda nada en pie. ¿Por qué? Solamente mirá, mirá esa cáscara, esa cáscara de esa roca se desprende, y con lo enorme que es, ya tapa toda esa ciudad. ¿Cuánta gente vendrá ahí, vivirá ahí? 10.000, 15.000, 20.000 personas, solo con un pedacito de roca que se descascara, la tapó. Mirá la otra ciudad allá, porque desde 20 kilómetros allá arriba, usted ve esta ciudad, unos caminitos, otra ciudad aquí y otra ciudad allá. Para lo mejor íbamos con un día despejado, con un día de cielo bien azul y un sol maravilloso. ¿Sabe cómo brillaba el sol en los techos de zinc? Se ve impresionante lo pequeñito que es el ser humano, al lado de la inmensidad de la tierra y de las montañas. Y cuando el Señor cumple su palabra y eso tiemble y todo se desmorone. Ahora, ¿cuánto de ancho tiene la cordillera de los Andes? Desde que empieza el borde de la cordillera hasta cuando termina allá cerca del océano, Pacífico, después que cruzó la cordillera, ya está en el país de Chile. ¿Cuánto de ancho tiene? La cordillera de ancho tiene casi la mitad de América. De aquí a Montevideo hay 500 kilómetros, así que debe tener unos 2.500 kilómetros de ancho. Pero tiene 4 kilómetros, casi 5 kilómetros. 4 kilómetros y 800 metros mide el Aconcagua, en la cordillera de los Andes, que es el pico más alto. 4 kilómetros. Así que póngale 5 kilómetros de montaña, 5 kilómetros de montaña, hundiéndose para abajo. Y eso va desde la Tierra del Fuego, allá al sur de la Argentina, hasta Colombia. La mitad de América del Sur en montaña. Y mire, solamente un terremoto así. ¿Y qué pasa con los edificios de Chile? ¿Qué pasa con los edificios? Se inclinan tremendos edificios, se parten las rutas. Imagínense, y es solamente un temblorcito que duró. Dice, duró 40 segundos el terremoto, 7.7. Y tembló todo y se partió todo. Imagínense, cuando ese terremoto de la montaña empiece a hundir. La escala arriba es alta. La aguja se va. No hay elemento para medir. Así que los terremotos, esos van a ser de 20, 30. Imagínense, la Tierra va a hundir. Allá y acá a Uruguay, ¿qué va a pasar con Uruguay? Desaparece todo, Iglesia. Pero eso va a suceder en la séptima copa de la ira, cuando ya el anticristo hizo toda su chanchada y decapitó a los creyentes y está ya reunido en Israel para la Tercera Guerra Mundial. En la batalla de Armagedón. Esa es la séptima copa de la ira, es cuando todo se hundió. En las ciudades, las torres cayeron, las montañas se hundieron, la Tierra, el planeta Tierra, se moverá de su lugar. Los que están hablando sobre el planeta Nibiru están diciendo que la Tierra se va a mover. A ver, ellos le llaman el cambio de polo magnético de la Tierra, que la Tierra se va a acostar, la Tierra se va a mover de su lugar. Así que cuando Dios puso las montañas como contrapesos de la Tierra, que estén por un lado y por el otro, para equilibrar la Tierra en su rotación y en su traslación, que la Tierra no se acelere y que el agua del mar no se cruce para arriba de la Tierra, por eso están las montañas, para mantener el equilibrio y la velocidad de la rotación. Ahora, cuando esas montañas se hundan, ¿qué es lo que va a suceder? La Tierra va a perder la velocidad, la rotación. La Tierra tal vez se quede quieta, pero la Tierra se va a acostar, se va a mover de lugar. Y entonces va a ser un caos. Hay de aquellos que se queden. No solamente van a soportar la ira de los demonios, la ira del diablo, y el diablo va a matar. La ira del diablo es antes de la ira de Dios. La ira del diablo dura el periodo de la séptima trompeta. Suena la séptima trompeta y se va a la iglesia en el rastro. Y entra Satanás a imponer su sistema. Cuando la gente lo resiste, él desata su ira y manda masacrar a todo aquel que no esté de acuerdo con él y a imponer su marca. Esa es la ira del diablo. Cuando el diablo haya derramado tanta sangre y haya suprimido todo lo que es adoración a Dios y todo lo que es objeto de culto, él haya suprimido, cortado, aplastado, que nadie más en el mundo invoque el nombre de Dios, el sol se le apagará y comenzarán las copas de la ira de Dios. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Por lo tanto, lo que nosotros nos espera es, o nos vamos o tenemos que agarrarnos para ser zarandeados y Dios no estará con nosotros. No es que Dios no te ama, Dios te dio tiempo, pero tú no te preparaste. Entonces, cuando el Señor quite a la iglesia y de parte de Dios serán dejados a la voluntad del diablo, escuchen bien, por favor, serán dejados a la voluntad del diablo. No habrán ángeles para que te ayude. No estará el Espíritu Santo para que te ayude. No estará el Señor Jesús para ayudar. Él no va a intervenir porque Él no va a pasar por encima la palabra de Dios. Él no va a pasar por encima de su palabra. Durante durante los juicios del anticristo, la ira del diablo, Jesús no va a intervenir porque todos los que no se fueron, la única, absoluta y universal, la única manera de salvarte es que te dejes cortar la cabeza y no te pongas la marca. Si te pones la marca, eres propiedad de Satanás. Él te marca como Dios te sella ahora con su Santo Espíritu si tú lo buscas. Si tú lo buscas, Él te sella con su Santo Espíritu. ¿Están entendiendo, amados? Satanás va a buscar por todos los medios que tú le pertenezcas a Él. Entonces Él te va a infringir todas las amenazas posibles para que aceptes la marca. Si tú llegas a vencer y vas a vencer con tu propia fuerza o con la palabra de Dios que la tengas guardada en tu corazón. No vayas a caer en el error de decir, yo no me fui porque yo no era parte de la novia del cordero. Yo no me fui porque yo no estaba inscrito en el libro de la boda. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Usted no se fue porque no creyó. Usted no se fue porque no se santificó. Usted no se fue porque jugó a ser cristiano, a ser cristiana. Usted no se fue porque había un área de su vida que usted no se arrepintió. Orgullo, soberbia, enojo, ira, pleito, lujuria, lascivia y otro tipo de pecado que vamos acariciando y vamos guardando y después vamos a empezar a decir, yo no me fui porque yo no era parte de la novia de Cristo. Ya estaba que yo me iba a quedar. No digas eso porque eso va a ofender al Señor y no tendrás valor para sufrir por Él. Porque ese es el principio de una gran derrota. ¿Por qué? Porque vas a decir como vas en tu corazón diciendo, y bueno, ya que me quedé, entonces me voy para el infierno. No debe ser tan así, tan malo el infierno. Porque si Él me dejó, ¿por qué Él me dejó? ¿Por qué Él no me cuidó? Eso es el colmo de la soberbia. Porque si ahora que tienen todo para salvarse, todo para liberarse, todo para creer, todo para irse con el Señor y no quieren vivir como Jesús quiere, quieren darle vuelta a las cosas en su pensamiento y vivir como creen que está mejor y queremos ser más vivos que Dios, entonces se van a quedar. Se van a quedar porque no hay lugar en el corazón para el Espíritu Santo. Los pensamientos de ustedes van más rápido que la velocidad de la luz y quieren ser más inteligentes que Dios y no hay humildad en el corazón, no hay arrepentimiento sincero en el corazón y entonces, ¿qué puede hacer Dios si no encuentra lugar para el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Qué puede hacer Dios? simplemente Dios no va a regañar contigo, te va a dejar, te va a dejar y se va a manifestar el fruto que hay adentro tuyo. Si hay ira, odio y rabia porque no pudiste salirte con la tuya, entonces ira, odio y rabia hacia Dios va a ver y no vas a tener el valor de que te corten, te arranquen el pelo, te desnuden y hagan cualquier barbaridad contigo, no vas a tener el valor. Entonces vas a ir corriendo para que dejes de sufrir y te marquen y cuando vayas a salir corriendo y te marques, ahí llegó tu fin. Te vas a dar cuenta que te engañaste a ti mismo. Cuando los demonios vengan a entrar y tú no los puedas echar para afuera porque ellos, tú eres una ofrenda de Satanás, de Lucifer a ellos. Cuando tú aceptaste la marca, tú eres, el diablo le dice a los demonios esto es para ti o para ustedes, repártenselo entre ellos. Hay unas palabras aquí que me sacudieron hoy, tuve que llamar a Macarena para decirle mira lo que me ha pasado, no lo puedo creer pero es espantoso lo que realmente va a suceder. Realmente. En Isaías capítulo 7 verso 25 ya vamos a cerrar con esto. Isaías 7.25 Isaías 7.25 dice destrucción viene destrucción viene o sea que viene y va a ser no va a ser cosas buenas no son tiempos buenos los que vienen destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. y no la habrá. Gracias.